¿Por qué? ¿Por qué la mafia se ocupa de Yusio? ¿Por qué se ocupa de Yusio? Porque Yusio ratifica clara y contundentemente que el jefe de la mafia en el Paraguay se llama Horacio Manuel Cartes Jara. Que Horacio Manuel Cartes está vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero y al contrabando de cigarrillos, entre otros negocios ilícitos. Y que toda esa información, toda esa información es de conocimiento de las instituciones. Y no han hecho nada. Pone en evidencia que la mafia controla todas las instituciones, fiscalía, todas las instituciones, porque nada han hecho a pesar de tener conocimiento de esta información. Y pone en evidencia, fíjense lo más grave, que Abdo Benítez es el capataz de Horacio Manuel Cartes. Es decir, es el capataz de la mafia, Abdo Benítez. Porque Abdo Benítez pone, mantiene a hombres de la mafia, a hombres de cartes, en los lugares estratégicos del gobierno para que ellos cuiden el negocio del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado está en el gobierno. Tiene sus hombres en el poder de la república, en el ejecutivo, en el congreso y en el poder judicial. ¿Qué les parece? Esa es la realidad. Por eso no tenemos, no tenemos otro camino. El camino es uno solo. A la mafia hay que enfrentar. Hay que enfrentar, hay que vencer, hay que derrotar a la mafia. Esa es nuestra tarea, por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestra familia. Esa es nuestra tarea, ese es el trabajo. Y a eso tenemos que dedicarnos todos. Hasta la victoria.